Sorpresa causó entre los microbuseros de Osorno la investigación de la brigada contra robos Viro de la PDI, que detuvo a un chofer de una máquina de pasajeros de la línea 6, culpándolo de haberse coludido por los delincuentes para robar en un local de juegos de calle Colón entre Patricio Lynch y Errazur y San Osorno. Como informó hoy en noticias, los hechos ocurrieron la mañana del pasado viernes 4 de noviembre, cuando los ahora detenidos iniciales HCH y VAM fueron sorprendidos escapando tras haber asaltado dicho establecimiento comercial y luego trasladados hasta la dependencia de la primera comisaría de carabineros, para posteriormente ser requeridos por detectives de la Viro de la PDI para investigar por orden de la Fiscalía Local de Osorno. Allí se perició el celular de uno de los aprendidos, quien tenía varias llamadas antes y después del robo, a un número telefónico. Luego de ser chequeado, correspondía al del conductor de un microbus de la línea 6, iniciales MSM, quien lo había entregado al término de su declaración para ser ubicado posteriormente. La investigación policial arrojó que el conductor de la máquina había sido contactado a las 9 de la mañana del pasado viernes por un sujeto de rasgue alto, que le había ofrecido 20.000 pesos por transportarlos tras el asalto y que consistía en pasar a buscar a los hechores una vez cometido el delito. Tras comprobarse su participación en los hechos, el juez de garantía, Alex Franke, decretó la prisión preventiva de HCH, uno de los tres implicados, y arresto domiciliario total para VAM. En tanto, el chofer del microbus aludido fue dejado en libertad con firma quincenal ante la Fiscalía Local. Por su parte, efectivo del aviro de la PDI continúan con las diligencias para dar con el paradero del cuarto involucrado, quien según los detectives está plenamente identificado. Este hecho causó molestia y el repudio generalizado de los conductores de micro buses urbanos de Osorno, quienes se dijo que elaboran un comunicado para referirse a este grave y repudiable delito.